Entonces yo, usted sabe en qué consiste el sistema penitenciario dominicano. Usted va a la fiscalía, la fiscalía en virtud del artículo 22 del Código Procesal Penal tiene la función de investigación, mientras que los jueces la función jurisdiccional, de juzgar, de juzgar, jurisdicto de la aplicación del derecho. Entonces, ellos temporalmente, mientras que se está en la etapa de investigación, se les conoce una medida de coerción, todavía dentro de la etapa de investigación, y entonces pasan a una cárcel, vamos a llamarla, que está la orden de la fiscalía, esa no está bajo la tutela del general Holguín. Ahora, de eso detenido, ¿tú quieres saber el origen del delito? Entonces, ¿qué hice yo? Yo me fui y preparé, pero lógicamente yo no puedo preguntarle, mire, ¿y por qué fue que tú lo mataste? No, porque yo lo maté, porque me debía un dinero. No, entonces tienes que ser astuto en cómo le haces la pregunta, pero de eso vamos a hablar posteriormente. En otra entrega, en otra entrega. Vamos a los resultados, pero lo que sí vamos a ver son los resultados. Los resultados. Esta gráfica... Origen del delito. Tú la tienes, tú la tienes. Origen del delito, ¿verdad? Se llama así la tabla, origen del delito. Sí, origen del delito. Con 124 detenidos que usted encuestó en dos diferentes distritos judiciales, que son prisiones que están a la orden de fiscalía. Correcto. Ustedes pueden ver allí. Explícanos la gráfica. La gráfica. Esa gráfica azul. Vamos a empezar por la azul. Azul. Este 32%. ¿Cuál es el origen del delito de los 32%? Comida a los familiares. ¿Por qué delinquieron? Hacía falta comida en su casa y fueron a la calle a buscarlo. Esto no es que yo le pregunte. ¿Por qué fue? No, porque no tenía comida. Los rojos, porque en televisión... Hay un camino para preguntarle, que lo veremos después. La silueta roja, la segunda más grande. 26%. ¿Cuál fue el origen del delito? A los familiares. Necesitaba medicamentos. Y aquí tenemos los diputados que se llevan 690 millones de pesos y senadores. Y no hay medicina en el hospital. Sigamos. ¿Y 190 para las bichuelas? ¿Para las bichuelas con dulces? No, 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 no. Eso no tiene madre. Oye, una cosa. No tiene madre eso. Oye, una cosa. La que traigo la semana que viene tiene que ver con los hospitales. Ah, pero continúa. La semana que viene. Después, 3% en mi oficio es su oficio. La verdecita de abajo, 3%. Es oficio. El delincuente de la República Dominicana, el 3% es su oficio. Siga. Morado. La morada, el 2%. Venganza. 7, efectos de droga y alcohol. El 100%. Está bajo efectos de droga y alcohol. La mamey, la amarilla, la amarillita ahí, que es la amarilla. Sí, está exhibado. El 9% son bandas organizadas. Wow. Que se dedican a matar, robar, que están organizados. Se la está buscando en la calle con bandas organizadas. Ya a él no le importa si es por comida, ya a él no le importa en qué va a gastar el dinero. El 7% azulito, que se ve con un moradito ahí en la pantalla. Desesperación por la situación. Por la situación. Ay, Dios mío. Desesperación. Entró en un estado de desesperación. O sea, que sin darse cuenta. Se anda robando y acertando. No, sin darse cuenta cometió un delito. No, no, no. O sea, que el 75% está con un problema de... Aumentale algo. Sí, 2% motivado por un tercero. Me dejé llevar el 2%. Me dejé de culano. 7%. Banda de droga. Banda de droga. Está fuerte eso. Ah, entonces... Pero me da una razón a mí, el 75%, 76% de todos los delincuentes de la República Dominicana está desesperado por su situación económica, está buscando alimento o está buscando medicamentos. Aquí está. Vamos, cámbiame esta gráfica, hermano, vamos. Que quiero hablar sobre esta. Fíjate lo que pasa. Entonces, en conclusión, ¿verdad? ¿Qué es la lectura de una encuesta en este caso en particular? 66%... La tiene ya en pantalla. ¿Verdad? Sí, allá está. 66% era... Por comidas, medicina, desesperación o error. Un error. Mientras que el 34% es... Oficio. Oficio. Por venganza, efectos de droga y alcohol, porque son bandas o porque fue inducido. Entonces, si nosotros atacamos y quitamos las habichuelas con dulce, los regalos de los diputados, ¿verdad? Y se lo damos al presidente de Alino Medina para que se organice esto en el barrio. Todos esos alcaldes lo eliminamos, todos esos alcaldes, regidores, diputados. Y le damos el dinero al presidente de Alino Medina. Para que salga los fines de semana y el 34% de los diputados en el país. Y se lo den a Inepre. Sí, hombre, es que voy a Inepre, que Inepre está flojo, no tiene cuantos. Déjeme hacerle una pregunta. Profesor, déjeme hacerle una pregunta. Si usted tuviera que invertir 200 millones de pesos, si usted tuviera que invertir 200 millones de pesos, ¿dónde los invertiría? ¿En lo rojo o en lo azul? No, en lo azul. Lo azul. A la comida, a la medicina, a la desesperación, a la desesperación. Pero los hospitales... El hospital Robert Rill, 85 millones de pesos, y los diputados cogen 179 millones para regalárselo entre ellos, porque ahora la licitación no lo está investigando, compre contrataciones. Y segundo, 190 para las habituellas. Mira, tú me nombraste el Robert Rill, tú me nombraste el Robert Rill. Es una desconsideración. Ya yo estoy trabajando en ese tema. ¿Tú estás haciendo una investigación sobre el Robert Rill? No, sobre todo. ¿Para acá, para la actualidad jurídica? Sobre todo, sí, para acá. La propia encuesta de la actualidad jurídica. Mira lo que tú me acabas de nombrar. El Robert Rill debe 90 millones de pesos. Ya debe 90. Número más, número menos. Por ende, no le dan crédito. Claro. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es la asignación mensual? Díganme un número usted. Seguro 5 millones. 7 millones. 7 millones. 7 millones. ¿Y los diputados se gastan 190? ¿Qué pasa en la bichuela? ¿Pero qué pasa? Por favor. Profesor, ¿pero qué pasa? ¿Le deben tres meses? No, no, no. ¿Se le deben tres meses? ¿Se le deben tres meses? 21 millones de pesos. ¿Se le deben tres meses? Pero la bichuela de los diputados debieron pasar por ahí y entregarse a esos pobres. ¿Qué hace más feliz a una madre? Tiene su hijo con Chikungunya. Con Chikungunya. Me pregunto yo. ¿Qué hace más feliz a una madre? Que agarre al hijo, lo lleve, se lo atiendan y se lo lleva sano a su casa. ¿Ah? ¿O que le lleven una cafetera que le mandaron los diputados? Que no sirve, oxidada. A lo mejor sirve, pero ¿qué la hace más feliz? Pero nueva y de una vez la llevan a la casa de empeño. De empeño. Para buscar dinero. Para buscar que comer. Bueno, vamos a una pausa y después de la pausa continuamos con Dionisio Blanco ya en Cabalgando con Leonel Fernández. Será para el próximo domingo que seguiremos con un plato fuerte sobre los errores y componendas en la Fiscalía del Distrito Nacional de la Capital Dominicana. Pausamos. Le metí una... Seguimos en Revista Actualidad Jurídica. En esta última parte del programa se introduce a esta mesa Dionisio Blanco con una parte del programa que hemos mantenido desde el principio de este año y es con el título Cabalgando con Leonel aquellas actividades que se han realizado en provecho de la República Dominicana. Y así también en esta última parte se queda con nosotros Alexis Vargas. Buenos días Dionisio. Buenos días, buenos días. Este programa tristemente la semana pasada no disfrutó de esta parte, pero seguramente la seguiremos manteniendo. Faltó ese toque, la cherry arriba del helado en esta parte de este programa. Perfecto. Diversidad cultural, es importante, actividades culturales que lleva el presidente Fernández. Pero hay una foto que yo saqué de un beso famoso entre Candy, la primera dama y su esposo, el presidente de la República. Creo que eso es muy lindo. Producto de los 27 años de matrimonio. Sí, pero es una invitación a todos los dominicanos para que se acerquen. Eso es importante. Es importante esa foto. Es positivo. Alguien decía que una foto vale más que mil palabras. Augurándole una imagen. Las mejores augurios en este también aniversario. Entonces seguimos cabalgando. Omar, dijo un amigo mío que una de las obras de Dionisio Blanco vale varios miles de dólares. Por favor. Mira, yo quiero pasar las imágenes del presidente Fernández en sus diversas actividades porque es un activo, es un activo de la República Dominicana. Es un activo cultural, político y sociólogo además. O sea que es un personaje que está haciendo, visitó el New York Times, el periódico New York Times en Nueva York, las instalaciones, sigue haciendo contacto para ayudar a que la República Dominicana siga sonando internacionalmente. Creo que es importante que los dominicanos entiendan que el Leónel Fernández es una figura internacional que nos sigue trayendo cosas desde el exterior. También leí un trabajo muy interesante que escribió Félix Bautista, que lo invito a que los vean en el periódico Listín Diario, Leónel y la Juventud. Hay un acercamiento de los jóvenes con Leónel. Y eso es importante, o sea que él mantiene la sangre viva, su juventud en cada una de sus expresiones. Porque fíjate que mantiene las redes, el internet, la Fundación Global sigue haciendo aportes en intercambios importantes científicos y eso ayuda a que los dominicanos sigan cultivando. Me parece que también, si es que era muy joven en el primer periodo de gobierno de Leónel Fernández, pero su teoría de gobierno se basa siempre, siempre he visto esa llama ardiente de sembrar en los jóvenes en la República Dominicana. En pantalla dice, Leónel Fernández dice, tecnologías serían decisivas contra la pobreza. O sea que sigue buscando la materia prima para que los dominicanos puedan cultivar por medio de la tecnología y la investigación, la ciencia. El denominador común en estos trabajos que está realizando el presidente Leónel Fernández se caracteriza por la juventud, por sembrar en una clase joven en la República Dominicana que al final es un producto positivo, es un producto activo en la República Dominicana y que verá sus frutos en el futuro. Y la intención es educar a la sociedad, educar a quienes estamos subiendo para crear un mejor país. Sí, fíjate la visión del presidente Fernández. El presidente Fernández comenzó a brindar apoyo de manera sistemática a la zona franca, ¿verdad? Sobre todo en el área de call center. El área de call center y de centros de tecnología, ¿verdad? Es una ciudad donde desde cualquier parte del mundo tú a diferentes clientes les recibes llamadas, ¿verdad? Vamos a decir, por decir, por mencionar a cualquiera, American Airlines, vamos a decir. Entonces, tiene un contrato en la República Dominicana con un call center aquí, tú lo que haces es recibir una llamada, voz sobre IP, es sumamente barato, conectado al NAP de las Américas, saliendo a través de las telefónicas de acá. Fíjate que no estás explotando ninguna loma sin herir susceptibilidades. No estás sacando horas a Loma Miranda específicamente. No estás hiriendo susceptibilidades, no estás dañando al país. Estás pagando tres o cuatro veces el salario promedio de la nación. Estás cobrando en dólares por lo que la balanza, ¿verdad? Se equilibra. La balanza de la cuenta entre importación y exportación, ¿verdad? No vamos a decir que se equilibra, pero empiezas a contribuir y a trabajar para disminuir esa gran brecha que hay entre los 16 mil dólares que importamos, 16 mil millones, y los 8 mil que exportamos. Pero voy más allá. La construcción de obras de infraestructura. De eso ni hablar, ahí está el metro, está todo el mundo la conoce. El oncológico, tú no te has dado cuenta que esta semana todos los oncológicos, todos los hospitales que tienen oncología, todos los que trabajan en oncología están haciendo cursos, dando charlas, haciendo, deshaciendo, porque se inauguró el oncológico que construyó nuestro futuro presidente del 2016, Lionel Fernández. Hay una foto que no sé por qué no la sacaron en pantalla del presidente Fernando visitando a Danilo. La foto final que tenemos aquí. Esa foto final es la clave, la clave donde está la llave que va a abrir. La tenemos en pantalla. Que va a abrir el curso del palacio. O sea, yo creo que es importante. Esa foto es muy importante para los dominicanos, es importante para todos los que vemos y leemos entre líneas, ¿no? Vi también que en esta semana se hicieron acuerdos. Lo que no se ve que está detrás, como decía Juan Bosque, lo importante no es lo que se ve, ¿no? Sino lo que no se ve, porque lo que no se ve es lo más importante de cualquier cosa que se pueda hacer, incluyendo el cuerpo humano. Fíjate. Ahí está lo de la encuesta Gallo también, que fue importante para ver el pulso político de la República Dominicana, donde da como ventaja al presidente Fernández. Para cerrar, para cerrar, que nos queda un minuto en televisión, fíjate. 30 segundos nos queda, me dice. Para cerrar, hay una situación muy clara. Ahora la UAS tiene una torre administrativa, tiene una torre de parqueo, un odontológico, un nuevo comedor, el túnel, los accesos, las vías del metro, etcétera. ¿Qué significa eso? Que nuestros estudiantes tienen la posibilidad, además, el oncológico, de prepararse mucho mejor en el corto plazo. Gracias al presidente, Leonel Fernández, tendremos mejores y más preparados profesionales. Definitivamente la educación es el futuro de la República Dominicana y es ahí donde hemos sembrado para cosechar un mejor progreso en este país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Alexis Vargas, a Dionisio Blanco, a Marino del Cediz por estar aquí con nosotros y a ustedes que cada domingo nos acompañan. Pasen un feliz domingo en familia y será hasta el próximo domingo en Revista Actualidad Jurídica. Gracias por ver el video.